Dice, o en su definición al español, dado, para poder usar este guante, deberás tener la cantidad de 585 slabs. Este globe, o guante, es de color blanco con negro, pero su textura es más específicamente, la imagen de un par de dados, también podemos apreciar que salen unas señales, o signos de pregunta a su alrededor, lo cual tiene un significado que veremos más adelante, también su empuñadura este dados, solo que estos están estirados al máximo. Este guante, no tiene poder, y al pegar no siempre lo hará de la misma manera, ya que su poder va desde el 5 hasta el 100, por lo que puede pegar como muy fuerte, como también muy suave, esto hace referencia a los signos de interrogación que salen a su alrededor, y también a su nombre, que es, dado, ya que tu al tirar un dado, lo estás echando a la suerte, por lo que de ahí podría provenir que se llame así, y por esto su poder sea aleatorio. Este globe, o guante, está catalogado por muchos, como uno de los mejores guantes que puedes conseguir, a pocos slabs, debido a que la mayoría de veces, pegará con bastante fuerza, y podría contrarrestar en algunos casos, guantes como los one shots, su fuerza, es comparada, con un killstreak de 10, o 15 kills. Pasando a sus counters, tenemos que con el poder de golden, podrás evitar este ataque, así que de esta manera puedes librarte de este. Seguido a este tenemos a reverse, ya que el dice si llega a pegar con bastante fuerza, a un reverse con el poder, se terminará matando solo. Luego estaría, el bloque, ya que este bloquearía el poder de dice, haciendo inefectivo su gran habilidad. De resto puedes matar a dice con los one shots, tales como, el godshan, error, deflex, y overkill.